por primera vez vi que omega no dejó que luisa manejara las decisiones del equipo bien jugado por omega a pesar de tener a una infiltrada en su grupo al fin no se dejaron mandar de la manipuladora que sólo juega para sí mismo ya las chicas de beta están fastidiosas con los chicos blog dice que no hicieron nada y ella no es la mejor competidora tampoco pueden apoyar a santi y a kevin todo les molesta caroline hércules joyfer francisco y arandu deberían hacer un motín en ese equipo y hacer a un lado a esas otras tres viejas que descaro blog y valentina ojalá salgan pronto no aportan nada bueno al equipo que salga primero blog ya está muy fastidiosa qué divino y qué rico la pasaba darlen cuando ganaba omega y mandaba todos los chalecos a alfa ahora como todos los chalecos fueron para beta ahora si ve los errores de los hombres que por cierto hacen más que los bultos de valentina y blog no es por machismo ni nada pero este año las mujeres han estado con una actitud tan horrible las de gama las de alfa las de beta y las de omega hoy darlen valentina y blog como pueden hablar mal de los hombres y ellos las apoyan joyfer y hércules les dicen cosas muy positivas francisco y arandu no hablan mucho pero siempre dan su máximo esfuerzo triste ver este desafío que se supone que debería haber sido el mejor omega protegió a beta en el ciclo anterior y por eso se fue lina creo que beta necesita que miembros del equipo que no suman salgan valentina y darlin en dos capítulos tiraron todo el papel humano que habían hecho lo único que me da tristeza de la expulsión de marlón es que era el único que se le paraba a glock y le decía sus verdades ahí sí darlin se quedaba callaita décima capitana darlin defendiendo a los dos bultos y refutando todo lo que hacen sus mejores competidores que son arandu caroline y francisco qué fastidio es a valentina y darlin a valentina le dolió que arandu le dijera la verdad ahora toca hablarle como princesita como bebecita para que pueda funcionar porque de lo contrario entonces no hace nada bien y a glock y darlin pide que caiga la bandera beta sólo por los supuestos capitanes cada quien debe poner su máximo no que los estén arreando hoy darlin se me cayó como capitana si ella quiere que arandu mejore la forma de hablarle a valentina hacer que se y hable con él pero no fue habla mal de arandu con valentina joyfer y glock en vez de ir y cortar el problema de raíz aunque a mi parecer arandu no ha sido irrespestuso como ella dice que es él se ha mostrado como un persona noble y de paz alfa perdió porque no le metieron cabeza santiago es más preciso que kevin el debió ser quien tenía que poner la bola kevin se demoró demasiado y los dos equipos que venían detrás se lo pasaron y dixon y natalia también dejaron caer demasiado la bola a omega se le cayó la primera vez y se reorganizaron inmediatamente alfa puede tener mucha fuerza física pero le falta analizar más las pruebas porque sin importar el contexto ponen a kevin a rematar más que valentina comportarse como una niña lo peor es darlin comportándose como si fuera mamá cuidando a niño chiquito darlin está muy arbitraria ahora es todo lo que ella diga y nada más qué tal soy beta de corazón pero darlin cero punto soy y valentina debe soltar ya esta mentalidad de romanizar a errores qué diferencia hay entre omega y alfa a la hora de tenerse confianza al decir que tomaron la propuesta que les hicieron y que todos acepten de buena fe que la hayan tomado nunca he estado de acuerdo con eso de que el equipo que va primero abre el camino y los que van detrás pasan como si nada en mi opinión cada equipo debería abrir su propio carril ya que eso desgasta y debilita a el que va primero y llega el que va detrás y pasa como si nada todo debería ser por igual se supone que es una prueba deberían de tener igualdad con todos los equipos arando tiene total razón a valentina arando siempre hay que tratarla como un bebé y no solo en la pista sino en todo muy bueno que se lo dijo porque en realidad ni rinde en las competencias arando le dijo la verdad a valentina darlin un líder también debe decir cuando las cosas no están bien todo no es miel y rosas kevin muy lento en la definición las de beta hablando mal de arando como si ellas fueron las más idóneas por lo mucho que rinden en las pruebas lo que pasa es cuando les dicen sus verdades se hacen las ofendidas felicito a omega por tomarlo también que kratos escogiera los artefactos para la mamá y fue sincero con el equipo las mujeres de beta ahora empezaron a joder y quejarse de arando y él es mejor que todas ellas juntas de ir de últimos a ganar desde mi punto de vista la clave de ellos fue la comunicación en la parte de la pelota y en parte el arrastre bajo ya que renzo es bueno definiendo luisa gaspar y alejo fueron los que más vi llevando el cajón sin comida y además que no están pasando un buen momento joyfer arando y darlin se echaron el equipo al hombro valentina me cae bien y me parece una de las mejores personas en este juego hoy no la vi compitiendo bien alfa tan cerca pero tan lejos en el circuito de ida arrasaron y sacaron buena ventaja kevin y santi compitieron como monstruo dickson también la vi bien hoy fue de gran apoyo para los dos y la moza ni en la pista se le quita lo arrecha que estrés me gustó el gesto de kratos de pensar en su mamá y además de su honestidad con el equipo omega a comparación de cierto gym y cierto viaje me da hasta risa recordarlo y nombrarlo creo que carolín puede arrasar en la muerte ella ha crecido mucho y ha venido de menos a más aunque siendo sincero ese chaleco debió ir para donde la moza ojalá mañana sentencien a natalia y se vaya ella o glock la natalia ella como siempre no pierde la oportunidad de hacerse notar y llamar la atención darlin y valentina tienen sometido a todo el equipo que se creen cuando haya fusión ya van a ver si es que las dejan mandar de esa manera y francisco ni habla porque por llegar de último no lo dejan ni opinar darlin habla mucho y hace poco se la pasa hablando mal de arandu y las pruebas que han ganado han sido por él natalia hasta en las pruebas quiere demostrar que anda en celo a valentina le dio rabia que le dijeran la verdad en ningún momento vi grosería de parte de arandu y mucho menos que le haya alzado la voz es una bebé que hay que decirle todo o por algo hasta el mismo juez la regaña y ese si le pega sus buenos gritos bendito sea arandu por decirle la verdad a valentina muy mal de darlin hablar de las espaldas de arandu él solo dijo la verdad se cree doña perfecta la darlin como que se cree la dueña del equipo bien cizañera salió peor que glock este año el desafío se ha caracterizado por la toxicidad de las mujeres groseras con sus compañeros en contraste ellos han sido demasiado respetuosos con ellas de verdad se pasan de nobles nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós